La policía puso mano dura a los conductores tras la muerte de Marleni Barrera, de 42 años, quien fue atropellada junto a su hija de 9 años por un camión de carga cuando caminaban en el cruce de peatones hacia la escuela. Tienen que esperar de que pase algo para que ya ellos tomen reacciones de las cosas. Sí, porque hoy en la mañana estaba viendo que le andaba la policía y todo ahí ahorita, y esperaron de que pasara eso para que ellos estuvieran cuidando. Es triste por esta madre que perdió su vida y que lamentablemente esa niña quedó ya huérfana sin su madre. Uno tras otro, los conductores recibieron infracciones de tránsito frente a la escuela secundaria, zona que muchos aseguran las leyes de tránsito, no son respetadas. Y lo ven que uno va pasando y arrancan el carro. Ante las quejas que un guardia es necesario en el cruce de peatones, el distrito escolar dijo que El 30 de enero del 2013, el distrito pidió un guardia para ayudar a cruzar a los peatones. Hasta ahora no tenemos respuesta del Departamento de Transporte de la Ciudad de Los Ángeles. Pero un representante del Departamento de Transporte dijo que la demora ha sido por falta de recursos. Topes en la calle para que los vehículos traten de bajar su velocidad. Que la policía pues tenga más control en lo que son las áreas de las escuelas, de que vengan más seguido, que quedan un stop y que estén viendo las cosas de los carros, de que paren. Se espera que la menor salga hoy del hospital. El conductor del camión no fue arrestado. Según el distrito escolar, después del accidente volvieron a solicitar un guardia para este cruce de peatones. Mientras eso se logra, la policía estará vigilando la zona en los próximos días. En Hollywood, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.